Y la puesta en producción del módulo de validación, la que nos permitirá apreciar sus bondades y mejoras de funcionamiento. El Pleno de la Junta convocó a los delegados políticos, sociedad civil y otras autoridades para anunciar la puesta en marcha del plan de eliminación del trámite de la legalización de actas. La prueba piloto de eliminación del trámite de la legalización inicia en seis oficialías y dos centros de servicios y su implementación será gradual para llegar a todo el país. A partir de esta medida, las actas quedarán validadas desde su primera expedición para todo uso oficial. En este proyecto, que es el inicio de muchos, que nos llevarán cada día a acercar nuestros servicios al ciudadano, porque ahora la consigna de la Junta Central Electoral, de los junteros, es que quien debe viajar es el servicio y no el ciudadano. La coordinadora de este plan del registro civil es la juez titular Dolores Fernández, quien destacó el alcance del proyecto. Tenemos una deuda histórica con la sociedad dominicana. La Junta Central Electoral busca descentralizar los servicios de manera que los ciudadanos puedan, además, obtener los documentos en cualquiera de las 165 oficialías diseminadas en todo el territorio nacional. Nelson Mateo, R.N.N.